¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a entrar ahí. Tu gente está por todo el barrio. Es casi peor que Golem City. Qué ganas tengo de que acabe el día. Procura parecer profesional. Y bien, amigo. Ya tienes la tarjeta, ¿no? Lo sé todo sobre las tramas de extorsión, Drahovir. He venido a poner fin a esto. No sé de qué estás hablando. Pero te diré una cosa. Vete de aquí. Ahora mismo. Y me olvidaré de tus documentos caducados. Sé que no eres un poli. Y sé que las falsificaciones que vendes ya ni siquiera funcionan. ¿Cuánto crees que podrás mantener esto cuando la gente descubra que eres un timador? Puede que los permisos de Omen ya no valgan. Pero mis credenciales de policía son muy convincentes. Si muestras el papel correcto aquí y pagas el soborno correcto allí, la poli no me tocará. No por esto. Pero yo no soy un poli. Mira. Milena es a quien buscas, ¿vale? Es la falsificadora. Yo solo soy... el intermediario. Sé lo suficiente de Milena como para saber que no es cierto. ¿Has hablado con ella? Mira, esto nunca fue personal. Si valoras tu vida, no conviertas esto en algo personal ahora. Yo haré lo que sea para proteger lo mío. Creo que por ahora daré el rodeo. ¿Por qué lo sabes? Te has acercado a un agente de policía. Y tengo la sensación de que esperas sacar algo positivo de ello. Fui policía. Si sirve para algo. Déjame adivinar. No fue en Praga. Y fue antes del incidente. En Estados Unidos, Detroit, hace mucho. Envidio. Ojalá llegue el día en que pueda decir. Fui policía hace mucho tiempo. ¿Tan malo es? Si pudiera elegir de nuevo, sería bombera. Nadie mira un incendio y piensa... ¡Mierda! Este se lo merece, ¿de verdad? Puedes obedecer órdenes sin comerte la cabeza. Acerca de la represión en esta ciudad. Mira, no tengo nada contra los tuyos, ¿vale? Personalmente, quiero decir. Pero yo solo soy el frente de una policía estatal. Soy un pie de página de la historia. Eso suena muy raro para una poli. Para ser competente, debo ser cómplice. Mi forma de soportarlo es ser abstracta. No saco a seres humanos a rastras de sus casas. Arrastro valores históricos atípicos. No disparo a multitudes indefensas. Cumplo la voluntad de la historia. ¿La voluntad de los poderosos? Es lo mismo. Acabo de pasar un control falso. Me han dicho que había una policía. Que sabría de qué estoy hablando. Dragomir es un cabrón escurridizo. Soborna a la gente adecuada. Proporciona esos documentos de mierda que demuestran que es legal. Inspector regional. Y una mierda. Voy a hacer un informe. ¿Un informe? Ese tío se disfraza de poli y abusa de los aumens en la calle. Como el 90% de la gente con la que trabajo. Mira, si metes dinero en el bolsillo adecuado y tienes unos papeles chulos, en esta ciudad puedes llegar lejos. Sobre todo si aparentemente no haces nada malo. Tan solo hay que hacer sufrir a los aumens. Seguro que hay más cosas. Eso es lo que creo. ¿Por qué no me lo cuentas? ¿Qué hace Dragomir a mis espaldas? El control de Dragomir es parte de una red de falsificación. No solo detiene a aumens y les hace sufrir. No se limita a quitarles el dinero a la gente. Es extorsión. Esa red de falsificación, ¿tienes una dirección? Estuve dentro, vi el equipo. ¿Sabes qué? Con lo del abuso ya me habías convencido. Estaba buscando una excusa. Una oportunidad para ir a por alguien que se lo merece de verdad. Se le acabó el esconderse detrás de sus sobornos. Te sugiero que mantengas la distancia. Ahora es un asunto oficial de la policía. No te penas. ¡Es hora de cerrar! ¡Rapovic! ¡Apuntando! ¡Detectados posibles amenazas! ¡Vamos! ¡Vamos! Milena, tengo noticias de tu amigo Dragomir. He visto a Dragomir fingir muchas cosas. Ser amigo mío no es una de ellas. Ya no te molestará. No volverá a suponer un problema. Gracias a Dios. No sé cómo lo has hecho, pero me alegro. Oye, si alguna vez necesitas documentos para algo... Estoy bien, gracias. Estamos cerca, creo. No son por... No creo que haya nadie aquí. Con vosotros seréis a casar, informando... Hola. ¿Quieres un nuevo sistema de sonido? La verdad es que no tengo tiempo para la música. ¿Y películas? ¿Te gustan las películas? O quizás tengas otros intereses. ¿De qué tipo de películas hablamos? Oh, déjalo. Solo era... Un chiste malo. Es decir, que no quieres decírmelo, porque es evidente que no he venido por eso. Tranquilo, no soy poli. ¿Qué significa otros intereses? Bueno, supongo que un hombre como tú necesitará un... Extra de energía de vez en cuando. No hablas de barras de proteínas, ¿verdad? Bio-células, amigo. En perfecto estado. Y totalmente de extraperlo. Sí, me llevaré uno. Bueno, ya está. Me has dejado limpio. Creo que me voy. Si cambias de opinión, vuelve por aquí. Como siempre te digo, humano, la gente de la vieja patria es más auténtica. Se tratan con mucho respeto. Si tienen algo que decir, te lo dicen a la cara. Con educación. Eso es lo que... Lárgate, tuercas. Está cerrado. Este no ha venido a jugar, humano. ¿A que no? ¿Eres otar? Soy el señor Bokobedi. Sí. ¿Quién eres? Vengo de parte de una tercera persona. ¿Escuchaste, Vano? Nuestro invitado es una persona muy reservada. He aprendido a ser precavido cuando no sé bien con quién trato. Es cierto. Pero a veces crea un problema que podría evitarse siendo un poco más... comunicativo. Si nadie está dispuesto a ceder, no podrán negociar un compromiso satisfactorio. Quisiera evitar un malentendido. Bien. En ese caso, dado que conoces mi nombre, y sin duda más cosas acerca de mí, creo que me debes la misma cortesía. Soy de Interpol. No quiero causar problemas. El crimen organizado no es lo mío. Vengo a recoger algo que tienes en tu poder. De Backlash, Kohler. Vano, mira. El único policía honesto de Praga. Kohler debe de creer mucho ese artículo para enviar a alguien como tú. Pero te diré lo mismo que le dije a él. No. No puede llevarse el calibrador. Y tú tampoco. Tratar con Ommens es difícil. Un detalle que algunas personas de esta organización todavía no entienden. Él no me envía. Me he ofrecido después de saber su situación. Necesitaba mi ayuda. La verdad es que lo hago por mí. Necesito el calibrador para que Kohler pueda hacerme un trabajo. ¿Crees a este hombre, Vano? ¡Qué compromiso con la sinceridad! Pero ahora me pregunto por su compromiso con otras personas. Dime, señora amistad. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para ayudar a un amigo? Siempre ayudo a quien acude a mí. ¿Qué? Como sea. Ja, 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 ja. Es lo que siempre le digo. Se puede conseguir mucho con una simple conversación. Dejaré que te lleves el calibrador. Gracias. ¿Y cuánto me va a costar? Escucha a este hombre, Vano. No se fía ni cuando consigue lo que quiere. ¿Qué debemos hacer con un hombre así? ¿Qué va a costar? Un favor. ¿Qué clase de favor? No te preocupes. Te lo diré a su debido tiempo. No será muy doloroso para ti. ¿Qué me dices? ¿Hay trato, señor? Jensen. Trato hecho. Perfecto. Arriba, en mi oficina, encontrarás el calibrador de Kohler. Disfrútalo. Estaremos en contacto. Muy bien, Kohler. Tengo tu calibrador de neuroplasticidad. ¡Genial! Voy a programar ese procedimiento de optimización para ti. En cuanto termine con este asuntillo propio. ¿Qué asuntillo propio? Otro cliente, ya sabes. No le gusta que le hagan esperar. A mí tampoco, Kohler. Llámame cuando estés listo. No, no te preocupes. No puedes ir matando a la gente por tonterías. Es ridículo. ¿Sabes por qué, Vano? Porque luego no queda nadie al que cobrar. Esa solo es la tercera razón más importante. La segunda es el respeto. Si dejas vivir al hombre pudiendo haberlo matado, lo recordará y se portará mejor la próxima vez. Pero la más importante es el honor. Si un hombre no sabe controlar a los suyos, no merece dirigirlos. ¿Lo entiendes? Claro. Bien. Estas cosas son importantes. Los mejores negocios proceden de una comunidad fuerte. ¿Por qué sigues aquí? Te dije que arriba. Recibirás noticias mías. Recibirás noticias mías. No se lo digas a nadie. Visnik no debería estar aquí. Shhh. Pero estoy aquí. Te tomo la palabra. Yo fui parte de aquello. La... La mente colectiva. Dentro de la puerta me... Me hice preguntas. ¿Qué nos mantiene unidos? ¿Dónde? ¿Por qué? Ahora esto. Exiliado del exilio. He sido... Descontenectado. ¿Desconectado? ¿Desconectado de qué? No comprendo lo que me dices. Falta comprendensión entre mis cerebros. Puede que no siempre fallen así, como estos. Él me hizo esto. Es lo que hace. Pero no puedo obligarte. Porque no soy como él. ¿Cómo quién? ¿Quién te obligó? J... Juntos. Ellos sucumbinieron a él. El... El... Oportunista. El Salvador. La rata. Cuando me resistí... Vi... 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 Le hizo temerme. Es evidente que has sufrido mucho. Alguien te ha hecho daño. Si me ayudas a entenderte, quizás pueda ayudarte. Sí. Claro. Te va a ir bien. Ya verás. Lo... Lo... Lo comprenderás. Empatizarás. Porque lo que es de verdad es... 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 Es como nosotros, pero más. Es un grito de ayuda. Lo acabarás pillando. ¿Qué es un grito de socorro? La... La... La cosilla de la mente. La persuasión. Está atrapado por lo que puede hacer. Igual que la rata. Ahora tiene sentido. Los que están más asustados por lo que se ha convertido el mundo. Son los más propensos a aferrarse a la primera alternativa. Ahora todos están en... En... Enseñalados. A ver si lo entiendo. Más allá de la puerta, todos están enseñalados con algo. Como la rata. Exacto. Me alegra que nos intentamos. Vale, vale. Recuerda. Solo podrás enfrentarte a él si sabe que sabes que lo sabe. Así que... Evidentemente... Necesitarás el nombre. El nombre. No puedo revelarlo. Pero debo. 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 Y tú también debes. Sí. Me pides que atraviese esa puerta. Que me enfrente a alguien. Alguien que te ha hecho daño. Que puede estar haciendo daño a otros. De acuerdo. Pero necesito saber más sobre qué está pasando. Les echa cerca. Les trae lejos. Debes descubrir cómo... Cómo... Cómo descontentarle de los otros. Resistir la mentalidad. Necesitan salida fácil. Descubrir qué les retiene juntos. Porque no es su... Su personalidad. Cuando finalmente veas a Richard por lo que es... Te darás cuenta de que no puede serlo. Richard, ¿eh? Muy bien. Vamos a ver a qué me he comprometido. El flautista es una rata. ¡Una rata! Todavía lo oigo. Es como un mosquito en mi cerebro. ¡Una rata! ¡Debes hacer que pare! ¡Por favor! ¡Que pare! Ni idea. No debería estar aquí. Forastero no es de los nuestros. No le mires. Nos va a hacer daño. No puede hacernos daño. Se comportará. Haremos que se comporte. Richard sabrá qué hacer. Escuchará a Richard. Richard, protégenos, Richard. 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 Acércate más. Deja que te vea. No hay nada que temer. Los peores impulsos de todos se quedan en la puerta. Incluidos los tuyos. Espero que comprendas la necesidad. Aquí predicamos el pacifismo. Alternativas al terror. No queremos animales arrastrándose en el barro. ¿Quién eres? ¿Qué es todo esto? Esto. Esto es el aspecto de la nueva libertad. Una elaboración colectiva de la experiencia imaginativa. Una especie de experimento. Hemos superado los experimentos. Establecemos verdades. Modelos de pertenencia y comunidad. Modelos en los que la gente puede vivir de verdad. Tu pequeña utopía. Fuera hay un hombre que... Que me ha pedido que... Que venga. Dijo que tú... El hombre de afuera. Sé cómo es fuera. Atrapado entre actos de humillación y actos de terror. Entre resoluciones y códigos de registro. La risa inlatada. Los sueños o un guión. Ya no es un lugar apropiado para la gente. He venido porque... Creía que algo estaba... Está mal. Tenía motivos para creer. Algo está mal. Todo está mal. Por eso estamos aquí. Apartando los terrores. Aunque sea solo en este diminuto rincón del mundo. Permíteme que te sugiera algo. Una versión de ti. Una versión desprovista de todas las suspicacias. De todos los yos siniestros que encontramos por el camino. Aquí puedes librarte de las injusticias. Del sufrimiento de tus impulsos animales. Por fin podrás ser humano. Quizás no se va muy bien que se cuele aquí. Pero si sé que un hombre sincero no necesitaría esconderse tras una banda. Sé lo que piensas. Ansías convertirte en la mejor versión de ti mismo. Bisnick dijo que debía ver tu verdad. Tus intentos de manipulación para ver quién eres en realidad. Una parte de ti detesta la violencia. Una parte de todos la aborrece. ¿Ves? Te conozco mejor que tú mismo. Sé que no quieres hacer daño a nadie. No tengo pruebas de que estés haciendo algo malo. Eso es porque no lo hago. Solo salvo a estas personas. Vivimos en un mundo brutal. Represión, exilio. La ley de restauración humana es la mayor violación de derechos humanos de la historia. Mira, estas personas merecen algo mejor. La mayoría de los que aseguran ser salvadores. Tienes una personalidad escéptica. Es comprensible. Eres un producto de tu época. Nadie te obliga a quedarte. ¿Tú quieres que me vaya como Bisnick? Quiero que comprendas. Los que deciden quedarse son buenas personas. Y con mi ayuda, han hecho algo milagroso. Han encontrado una versión mejor de ellos mismos. De la sociedad. Prométeme que no pondrás en peligro eso. Creo que eres tú quien daña a esas personas. Puedes ver que no estoy dañando a nadie. Sé que me crees. No he venido a poner en peligro a la gente. Me basta. Es todo lo que quería hoy. Sí, ¿en qué puedo ayudarte? Los ataques y la debacle de Útulé en Francia. Estoy buscando a Liborio. Soy yo. ¿Has venido por la magia? Me gustaría que me ayudaras a entender algo. Un encuentro extraño que tuve. Un hombre ocultándose tras una pantalla en las cloacas. Rodeado por algo así como seguidores. Se llama Richard. Fuisteis socios. ¿Richard está vivo? ¿Le has encontrado? No sé qué he encontrado, pero no me gusta. Richard tenía una forma de anularme. Cosas que quería decir y hacer, pero no pude. Me alegro de que esté vivo. Richard y yo... Estaba seguro de que había... Debí imaginarlo. Richard siempre decía que el espectáculo debe continuar. Esto no tenía nada de ocio. ¿Qué está haciendo ahí abajo? ¿Cómo lo está haciendo? Llevo muchos años sin ver a Richard. Juntos creamos un espectáculo. Una evolución de la hipnosis en escenarios intensificada con tecnología. Versiones adaptadas de los diseños de Cassie y DDE. ¿Un aumento social? En conjunción con técnicas modernas de hipnosis, algo mucho más potente que la mera persuasión. La construcción comunal de una realidad alternativa. Durante tres horas de la noche del viernes, guiábamos a personas por nuevos mundos. Esos mundos que Richard y tú creabais con la hipnosis, ¿qué eran exactamente? Eran lo que la gente quería, creados por los miembros de la audiencia. Cada noche era diferente. Después del incidente, nos hicieron parar, nos trataron como a delincuentes. No estuvo bien. La gente pagaba la entrada y se embarcaba en exploraciones imaginativas. No hacíamos daño a nadie. Jamás lo habríamos hecho. No sé si podríamos seguir diciendo eso de Richard. Su actual audiencia me preocupa que puedan estar atrapados. ¿Podría hacer algo así? ¿Crear un mundo y dejar a la gente allí indefinidamente? Depende de la personalidad. Si alguien es susceptible al mensaje y Richard lo repite con frecuencia, sería concebible. La tecnología que utiliza Richard para hacer eso, ¿cómo funciona? Onos binaurales. Richard envía su transmisión a través de una serie de emisores que emplean una oscilación neuronal para estimular zonas específicas de los ganglios basales. Vale. Supongamos que no conozco esos ganglios concretos. Richard está utilizando un sistema de emisores que puede intensificar y ajustar su frecuencia, su mensaje, su intención. Imagínalo. Puede conseguir que el alma de una transmisión entre en las ondas cerebrales de la audiencia. No necesito imaginarlo. Ya sé que es terrorífico. ¿Por qué crees que Richard hace esto? ¿Qué pretende hipnotizando a gente en una cloaca? No lo sé seguro, pero... Tras el incidente, después de cómo empezaron a cambiar las cosas, Richard dijo que iba a buscar un sitio mejor. No volví a saber de él. La pérdida de tantas personas conocidas, supongo que le habrá trastornado. No me parecía trastornado. Era más bien una especie de gurú con demasiado control sobre las personas de aquella sala. Richard no es capaz de dañar a nadie. Al menos no lo era antes. Era un idealista, el tipo de hombre que... Los mundos que creamos en el escenario eran más hermosos que la realidad. Dime cómo detener a Richard. Richard transmite una visión de sí mismo, de ellos mismos, de una comunidad alternativa que están formando juntos. Si el objetivo de Richard es retener a la gente allí, la única forma de liberarlos es conseguir que vean la verdad. ¿Cómo lo hago? La última vez no me fue muy bien. La señal que transmite surte efecto en un radio limitado. La sala de la audiencia donde están instalados los emisores. Richard estará fuera de esa sala. Así que si doy con él, ¿podré decir o hacer lo que quiera? Sí, pero prométeme que no le harás daño, por favor. No prometo nada. Algo me dice que si entro allí no se contentará con hablar. Puede que haya otra solución mejor. Los emisores estarán en algún lugar de la sala. Bien, entonces espera, espera, espera un segundo, por favor. Espera, espera, ¿dónde estás? Ven, ven a mí. Espera, ¿vale? Espera, bien. Creo que ya tengo lo que buscaba. Creo que ya he encontrado lo que necesitabas. ¡Tachán! Son dispositivos de interferencia. Nuestro seguro cuando las cosas se ponían feas. Ponlos en los emisores y anularán la amplificación. Adiós. Se acabó el espectáculo. Tus dioses vuelven a ser mortales. ¿Eso bastará para que la gente de la sala vea la verdad? Espero. Si llevan mucho tiempo expuestos, tendrás que... ayudarles a verla. Pero por favor, trata bien a Richard. No sé en qué se habrá convertido, pero fue un hombre decente. Un hombre que creía que el mundo debía ser mejor. Todos creemos eso, pero hay formas mejores y peores de intentarlo. Sabes exactamente qué debes hacer. Espero que ahora no pienses mal de la magia. La opinión pública puede hundir el proyecto. Te enfrentarás a un grave peligro. Tu futuro es incierto. la mente colectiva está rota. No nos han preparado. La ciudad se ha ido al canal. Aben, mírame, Aben. No tengas miedo. Quiero que sepas que estoy contigo. Quiero que lo sepas bien dentro de ti. No perteneces aquí. Debes marcharte. ¿Qué estás tramando? Haremos lo que sea para proteger lo que hemos creado. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Qué tienes ahí? La tormenta ha pasado. Ya se ha acabado. Cerrad los ojos, abridlos y sentidos libres de violencia. ¿Qué estás tramando? Paso. Es solo una alcantarilla. Una alcantarilla acicalada. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí? El escéptico sigue ensombreciendo la sala con preguntas, con dudas. No aporta nada y nada puede decir. Voy a decir algunas cosas más, quieras o no. Tenemos mucho de qué hablar, Richard. Ahora que por fin podemos. ¿Por qué has... ¿Qué es lo que te ofende tanto de nuestro intento de construir algo mejor? ¿Te refieres a tu intento de controlar a la gente amplificando técnicas de hipnosis con una especie de potenciador social? No dejas que respondan, que te cuestionen. Creo que no lo entiendes. Por favor, estas... estas personas quieren estar aquí. Nos necesitamos. ¿Tan feo te ha parecido el mundo para llegar tan lejos? ¿Para creer que esto era una alternativa viable? Yo, nosotros, decidimos empezar de nuevo, lejos de la nueva sociedad, para que no nos convirtiera. Quizás tú no lo entiendas, pero ellos sí. No, yo sí lo entiendo. has buscado personas vulnerables, como tú, que tenían razones para huir. ¿Quién crees que son? No hay denuncias de desapariciones. No les he sacado de sus comidas calientes y sus camas de satén. Para los que vagan por las cloacas buscando respuestas y alternativas, no hay mejor solución que esta. Se acabó el ocultarse, el sentirse abandonado. Me necesitan. necesitan un sitio en el que se sientan aceptados. ¿Y a los que no aceptas? ¿Los que te cuestionan o se resisten como Visnick o yo? Les rechazas sin dudar, les amenazas. Instalas torretas con ametralladoras para que no puedan levantar el telón. Las torretas solo están para proteger el ideal. Hasta las comunidades más pacíficas deben estar listas para defenderse. Esto no es una comunidad. Es un truco de magia, les has hipnotizado, les has vendido una fantasía sobre cómo te gustaría que fuera el mundo. ¿Él? ¿Él nos ha engañado? No entiendo. Aquello no significaba nada. por favor, no os vayáis. Que me socave todo lo que quiera, pero no puede cambiar lo que hay allí arriba. Las incautaciones, la segregación, os arrestarán y os catalogarán. Os harán cosas aún peores. esas tristes realidades de las que intentas salvar a la gente son cosas a las que todos nosotros tenemos derecho a enfrentarnos, guiados por nuestros propios instintos. Puedes quedarte aquí abajo y fingir que las injusticias han desaparecido, pero no decidas por los demás. Por favor, no os vayáis. Nos empaucó. Demasiado tarde, Richard. No queda nadie. Creo en lo que estamos haciendo. Estaban más seguros aquí conmigo que fuera con hombres como tú. No lo entiendo. ¿Cómo pude ser tan necio? Ahora parece una locura, pero no tuvimos elección. Todo lo que nos dijo, su forma de decirlo, no tuvimos elección. ¿Por qué fuimos atraídos nosotros y no los demás? No lo sé. He sentido esa atracción toda mi vida. Recuerdo sentir que nada fuera de estas paredes era real. Era reconfortante. ¿Y ahora? ¿Debemos regresar a todo eso? A la ley, las personas, todo aquello de lo que huía. Al menos sea es real. Recuerdo, recuerdo llegar a las alcantarillas escapando de la ley. Fue hace meses. Nos daba seguridad. Era como un sueño. Un sueño horrible. Nos engañó. Nos hizo ver cosas que no eran reales. me siento como un idiota. No. No. Richard ya no puede persuadir a nadie de nada. Los demás se han librado de él, igual que tú. No soy un modelo de separación. Le cuestioné y... ya no soy uno de ellos. Pero no soy uno de ellos. Hiciste bien en cuestionarle. El hecho de que fueras capaz de hacerlo y los otros no dice mucho acerca de tu personalidad. Yo... 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 yo volví a ser yo. Un error temporal de la señal les hizo percibirme como una amenaza. Empecé a pensar de forma diferente. Me di cuenta de que... que... hay dos yo en Visnik. Entonces lo supe todo. Menos mal que lo hiciste. ¿Quién sabe cómo habría acabado esto si hubiéramos dejado a Richard descontrolado? ¿A cuántos otros habría persuadido para que se quedaran? Vinimos a él porque... porque no encajábamos en la... es... esquemática social. Cazados por las leyes. Odiados por revoluciones. Ofreció una salida. Pero no hay salida. El exilio del exilio es exilio. Ya estás fuera, Visnik. Ya no debería quedar nada que te atraiga a ese sitio, a él. Puedes ir donde quieras. Puedes hacer lo que quieras. Quiero estar. Quiero estar. Estoy solo. Quiero estar. Quiero estar. Estoy solo. ¿Conoces la historia de la rata y el botón? Asumirás que eres tú quien no tiene elección. Pero recuerda, al darle acceso ilimitado a una sensación que siempre está de... de... la rata siguió pulsando y pulsando y pulsando y pulsando. La rata siguió pulsando, pulsando, pulsando y pulsando. Si no vas a comprar, no hace falta que te quedes por aquí. Te estoy vigilando, amigo. No hagas nada raro. Compra lo que quieras y vete. ¿Intentas distraerme? No lo conseguirás. Y tampoco te pongas muy agresivo con el regateo, ¿vale? Bien. Bien. ¿Buscas los mejores precios de Praga? No hablo de perritos calientes. Si no te dedicas a los perritos, ¿por qué no tienes una tienda? Mira, porque así reduzco gastos fijos y repercuto ese ahorro a los clientes. Muy emprendedor. Y que lo digas. ¿Qué tienes? Bueno, pues... Tengo información de la buena. Me vendría bien información. ¿Y a quién no? Pero eso solo lo vendo a cambio de neuropocina. Vale. ¿Qué tienes? Muy sofisticado. ¿Necesitas algo más? Excelente elección. He terminado por hoy. Te has llevado todo lo que tenía. Meta de mierda. Te juro que no alcanzo a entender la ignorancia de algunos. El alcalde promete acabar con el crimen organizado en la ciudad mientras esta sufre las acciones de los terroristas. ¿Qué puedo ofrecerte? ¿Cerveza? ¿Algo más? ¿Qué más tienes? Ah, solo un artículo interesante. Para alguien que vive de sus ventas eres un tanto reservado. Bueno, a veces es difícil saber de quién fiarse en estos tiempos. Por ejemplo, no creo que tengas neuropocina de sobra, ¿verdad? Claro, aquí tienes. No hay palabras para expresar mi gratitud. Son tiempos difíciles, hay que hacer lo que se pueda. Lo entiendes. Es, no sabes la cantidad de gente que mira hacia otro lado. Pero nosotros no podemos, los Aumens no, ni nadie más. Lo que le pasa a uno nos pasa a todos. La neuropocina ni siquiera es para ti, ¿verdad? No, no lo es. Podría decirse que soy... Bueno, me considero una contrabandista samaritana. Consigo cosas para los necesitados. Es un placer. Oye, no puedo dejarte marchar sin darte las gracias debidamente. Guardo los suministros en el sótano. El código de la puerta es 1015. Llévate lo que quieras. Gracias. No hay de qué. Como dijiste, debemos ayudarnos los unos a los otros. Bien, ¿puedo hacer algo más por ti? Vamos a ver esas cosillas que vendes. Con eso nunca te equivocas. una cerveza. Aquí tienes. ¿Algo más? No quiero nada. como quieras. No lo incluiré en el informe. Un cliente. Bienvenido. Hola. Espera, ¿te han seguido? ¿Por qué? ¿Qué insinuas? La precaución nunca está de más. Tienen ojos en todas partes. Ya, y supongo que tú tienes todo lo necesario para que ellos no se inmiscuyan en mis asuntos, ¿no? Oh, la tienda de seguridad es secundaria, ¿sabes? Mi principal negocio es vender recambios, materias primas, el tipo de cosas que puedes usar para hacer que algo sea interesante, algo que puede ayudarte a luchar contra el nuevo orden mundial cuando decidan ir a por ti. Oye, ¿nos hemos visto antes? No, seguro que lo recordaría. Yo no. Sufro pérdidas esporádicas de memoria desde el incidente. Me quité el aumento justo después. Tenía un implante en el oído interno para el equilibrio, pero ahora oigo un pitido todo el tiempo. ¿Lo oyes? ¿El qué? Te agradezco tus palabras, pero bueno, cambiemos de tema. ¿Quieres alguno de esos ingredientes especiales que te he mencionado? Veamos qué tienes. Es por aquí. Creo que me voy. Claro, claro. Pero antes de marcharte, por casualidad no tendrás neuropocina de sobra, ¿no? ¿Para qué lo necesitas si ya no estás aumentado? Mi cerebro sigue creyendo que sí. Es de chiste, ¿eh? Bien, ¿puedes ayudarme? Claro, aquí tienes. Exacto. Tienes razón, ¿sabes? Eres un amigo de verdad. Deberías bajar al sótano y echar un vistazo. Tengo algunas cosas chulas allí abajo. Puede que te interese el software de pirateo. Si te interesan ciertos artículos especiales, habla con el tipo del postre. Entralo. Pusad checam nadal xixi tú. Esto te gustará. Al jefe le impresiona tu gente. Por aquí, amigo. Tengo lo que necesitas. Bienvenido, bienvenido. Tienes buen equipamiento. Todo es moderno. Y parece que entiendes de eso. ¿Qué biotecnológica hizo lo tuyo? A Isolein, ¿no? No tienen negro. ¿Intentas esto con todos? Solo los de fibra de carbono, de un aficionado a otro. Puedes contármelo. Tendré que desilusionarte. Quizás me lo puedas compensar. Pareces el tipo de persona que tiene acceso a programas de pirateo. Eso es ilegal. Venga, tío. Déjate de tonterías. ¿Sabes por qué es ilegal? Sabes que los gobiernos del mundo no quieren que descubramos sus trapos sucios. Pero vamos a hacerlo y tú puedes ayudarnos. Sé parte de la revolución. Piénsatelo. Los detalles están en el ordenador. ¿Quieres echar un vistazo? ¿Para vender? ¿O comprar? Claro. Genial. Adelante. Sin impuestos de la fortaleza eurozona. Nada para mí. No voy a usar un aumento social contigo. y solo defiende los derechos de los aumentados en un mundo que se ha vuelto contra ellos. Pero a finas semanas de que las Naciones Unidas debatan la ley de restauración humana, habrá cambiado de cuento el buen doctor que cada uno... espera, tuercas, enséñame tu permiso. Estás tardando. Seguro que todo estará en orden, agente. ¿Qué pasa? ¿Estoy retrasando alguna cosa importante? Esto es un BH 847. Eso es lo que es. Suena impresionante. ¿Vas a dar problemas? A ver, ¿qué miras? Estás autorizado para este control. Tú a tus asuntos. Sí, ya he visto esa licencia. No hace falta restregármela por la cara. Muévete antes de montar una escena. O de que decidamos que tu trocito de papel tampoco es tan importante. Ni siquiera te puedes fiar del cuerpo. Quizá no me esté explicando bien. No quiero joderte, Eva, pero las cosas tienen que cambiar por aquí. Ahora, tengo conexiones. Tengo a los Edvali. Con esa clase de apoyo puedo ampliar toda esta estructura. Solo meteremos a los Edvali por 20. Y ya está. El 20% garantiza que el neón sea la droga más popular por toda Europa. No es nada a cambio de ese alcance. Bueno, yo aporto a los Edvali. Me llevo el 50% de lo que queda. Es lo justo. Mira, yo pongo a los Edvali en la mesa. Me merezco un trozo más grande, joder. Ojo. ¿Eso es sufrido? Claro. Ojo. ¿Sí? Los datos recuperados de la caja negra sugieren que el hombre podría haber estado reviviendo recuerdos del incidente. Aquel horrible día hace dos años en el que todos los aumentados del mundo protagonizaron una horrible matanza y causaron la mayor catástrofe de la historia real. No puedo hablar por vosotros, amigos, pero los recuerdos de aquel día todavía me aterran. Y no sé si seré capaz de borrarlos de mi mente algún día. Con vosotros seréis a casar, informando, en directo, desde Paikus. Le mantenemos con vida y abrimos camino hacia el futuro. Seguridad garantizada. Vensalice. Todo el tiempo, en todo el mundo. Informativos Paikus, siempre pendientes de ti, porque tú siempre nos ves. Presencia humana detectada. Sistema de hogar inteligente activo. Sistema inteligente activo. Escaneando datos. Presencia no autorizada confirmada. Protocolos de incluso activos. Y en Estados Unidos, millones de trabajadores perdieron... No eres un usuario del hogar autorizado. Tu presencia en este hogar no está certificada. Por favor, abandona el edificio. Has elegido no marcharte. Por favor, confínate en una esquina y espera la llegada de las autoridades locales. No, 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 no. Los documentos ilícitos o extremadamente poderosos. ¿Crees que atrapará aKalAumens terrorista? No, valió. ¿Ahora qué? Debemos echar un vistazo. Especialmente tras el incidente, donde millones de personas perdieron la vida porklitos defectuosos. En todo el mundo hay protestas contra esta ley y muchas se han vuelto violentas. La escalada de violencia y retórica ha abierto más la brecha y ha polarizado el diálogo en ambos sentidos. Estaremos muy pendientes de la ONU ante cualquier novedad en la historia. Informa Eliza Kazan en directo desde Mike. No hay gente de la zona, pero nosotros tenemos ego. Hace bueno para pasear. Pocos aumentados visitan esta parte de la ciudad, al menos de día. De noche sale toda la gentuza. Aumens, adictos, sin techo. Es una vergüenza. Aumens, adictos, sin techo. Aumens, adictos. Aumens, adictos. Aumens, adictos. Más que chacada. Pocos aumentados. Aumens, adictos. Pocos aumentados en la zona. Aumens, adictos. ¡Guyobox! ¿Te interesa nuestra mercancía? Deberías hablar con el tipo del portátil. Mi jefe es un poco raro, pero tiene precios razonables. ¿Quién le importan los malditos tuercas? Solo quiero el cargamento. Tenemos pedidos que atender. ¡Vamos! Yo vendo a todos. Hasta a uno y a Bob. ¿Tienes créditos? La gente con brazos y piernas robóticos no tienen créditos. ¿Tienes don de gentes? ¿Qué tenemos de menú? ¿Menú? No, no. Comida no. Pistolas y cosas. ¿Quieres? ¡Bien elegido! No me interesa ahora. ¡Vete! ¡Vete! Pierdo mi tiempo. Toda jefe. Me preocupa más la parte de los policías. Joder. Vamos a tener problemas. Vale que se ocupe, Yuri. Dile que tiene luz verde. Diles que quizá en el próximo podamos incluir algo de Raizin. Con eso estarán satisfechos. ¡Joder! Joder. Vamos a tener problemas. Vale que se ocupe, Yuri. Dile que tiene luz verde. ¡Oye, señor máquina! ¿Quieres ver? Yo quiero vender. Yo he dado a mi madre uno así. Ella está contenta. Tal vez luego. ¡Vete! ¡Vete! Pierdo mi tiempo. ¿Sabes? No trato mucho con Uyopki locos. Pero créditos son créditos. Echa un ojo. Tal vez luego. ¡Vete! ¡Vete! Pierdo mi tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!